Tamara Dávila, miembro de la sociedad civil, dio a conocer que preocupa la inseguridad en la nación que ha dejado como resultado agresiones hacia las mujeres y asesinatos, casos que están quedando impunes y no se está aplicando la ley. La falta de institucionalidad y la represión en este país, efectuada por Ortega y Murillo, ha hecho que todos los recursos se centren en reprimir, en tener a la policía afuera, reprimiendo a la ciudadanía que quiere alzar su voz y por tanto los índices de homicidio, los índices de femicidio han aumentado, es decir, en lo que va del año van más de 50 mujeres, creo que 56 es el dato, pero más de 50 mujeres asesinadas. Y que no tienen justicia, no tienen acceso ni siquiera a la ruta de justicia porque no hay simplemente justicia en este país de ninguna índole, es decir, completamente, están quedando completamente impunes todas las violaciones a derechos humanos y entre ellas las violaciones a derechos humanos de las mujeres pues se van en la balastra, ¿verdad? Dávila agrega que otro de las víctimas son campesinos que están siendo asesinados. Hay estadísticas, creo que la prensa sacó un artículo donde decía que hay más de 70 asesinatos de campesinos en el norte del país y parte sin novedad. El punto de esto es que las y los nicaragüenses no podemos vivir con Ortega y Murillo en el poder, la vida es insostenible, no hay institucionalidad, no hay justicia, nosotros no, las mujeres no podemos acudir a la justicia, ninguna persona puede hacerlo, te matan, te roban, entran a tu casa, violan tus derechos y no pasa nada en términos de justicia. Completamente, completamente, las y los nicaragüenses hemos perdido todos los derechos y no en el caso de las mujeres desde antes del 18 de abril. Los femicidios acá y la violencia hacia las mujeres durante esta dictadura han sido un punto realmente en el olvido.